¿Cuántos vestidos de noche llevo? Dime. Este es el quinto. Suficiente, porque igual compraré algunos en Londres. Bien. Ahora tenemos que elegir los zapatos. ¡Ay, tengo que llamar a Seville! Dame el teléfono. Tome. Eso está mal doblado. Así no, Katia. Es Fatma. No contestaré. Contéstale. ¿No es tu mejor amiga? Prefiero llamarla después. No contesta. Uf. Seville es quien debería llamarme, no yo. ¿Y? ¿A dónde van a viajar? A Londres. Hablé con Fatma esta mañana. Me dijo que Adnan organizará todo. Y que ella me avisará. Veremos. Te advierto. Yo nunca olvido nada, ni a favor ni en contra. Este es mi regalo. Yo guardaré conmigo tu dinero hasta después que haya ganado esa subasta, Seville. Te lo daré después. Reza para que la gane. Eso espero. Pero la gente dice que Gilmen no podrá reunir esa suma de dinero. Tengo credibilidad. Soy un buen empresario. Ya lo veremos. Debo irme. Que tengas buen viaje. Gracias, querido. Saluda a Inur. Estoy agotada, Katia. Termina eso rápido. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Querida, recién veo tu llamada. Andaba haciendo unas compras. Los últimos preparativos. Solo llamé para decirte que está listo. Adnan organizó todo con una llamada. Vuelo, hotel, traslados, todo lo que se te ocurra. Entonces, ¿a qué hora nos vamos? ¿A mediodía, querida? Oh, qué bien. Así no hay que levantarse al alba. Como puedes ver, Adnan pensó absolutamente en todos los detalles. Bien hecho por él. Bravo por el señor Adnan. ¿En qué estás? Ya sabes. Ordenando maletas. Entonces, no te molesto más. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Qué fastidio viajar con esta mujercita. ¿Señora? No he dicho nada. Sigue trabajando, Katia. Hoy papá está en casa y nosotros te alejamos de él. Se enfadará. No. Hoy también está trabajando. Buscando dinero para la subasta. Anoche llamó a alguien. Incluso consiguió una cita. Está tan decidido. Quiere ganar a cualquier precio, ¿no? Es cierto. Anoche casi no durmió. Solo caminaba. Se acostó un momento y se levantó otra vez. Solo hacía cálculos. Anoche Seville lo llamó por teléfono. Él le preguntó respecto a una cifra. Y luego le dijo que con eso lo hacía muy feliz. Estaba sumamente contento. ¿En serio? Yo no entiendo nada. ¿Puede Seville saber algo de la subasta y comunicárselo a tu papá? No creo. Ella no participa en ese negocio. Es extraño. Él estaba muy feliz e incluso me dijo que era su día de suerte. Hola, ¿cómo está mi pequeño príncipe? ¿Beikar todavía está en el baño? Debe estar vistiéndose. No la vi salir. Ve a ver. Me preocupa. ¿Beikar? ¿Beikar? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, cariño. ¿Por qué? Nos preocupamos. Estoy bien. Salgo enseguida. ¿Qué pasa? ¿Ya hablaste con todos ellos? No te quejes. Es duro trabajar conmigo. Tenemos que ganar esa subasta a como dé lugar. No existe otro camino. Avísame si sabes algo. Cada día que pasa se parece más a ti. No lo diga porque Beikar se molesta. Sí. ¿Beikar? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ni hat. ¿Estás enferma? No, solamente estoy... embarazada. ¿Qué? Dios mío, Beikar. No puedo creerlo. ¿Por qué no me contaste? ¡Qué gran noticia! ¡Vamos a tener otro bebé! ¡Doro tendrá un hermano! Mi querida esposa, los de mi vida, te amo. Calma. No es para emocionarse así. Es que no puedo evitarlo. ¡Seré padre de dos! ¡Mamá! Ni hat, por favor, mi amor. No quiero que se lo digas. Aún no me he decidido. ¿Qué quieres decir? Doro, que es solo un bebé. ¿Y qué? Crecerán juntos. Beikar, te adoro. Mamá, tendremos otro hijo. Lo escuché, lo escuché. ¡Qué maravilla! Beikar, te felicito. Y a ti. Que te traiga felicidad y que Dios los bendiga. Toda mi vida quise tener un hermano. Ahora mi hijo tendrá uno. Se estaba haciendo la prueba en el baño. Querida, ¿por qué estás llorando? ¿Beikar? Mamá se burlará de mí. No me importa lo que ella diga. Es muy pronto. Es muy pronto. ¿No quieres tener este bebé? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. No estoy segura. Pero yo sí, mi amor. Yo sí lo quiero. Beikar. Déjala. Está muy sensible. Está conmocionada. Hijo, deja que se calme primero. Dejémosla sola. Para que se calme. ¿Cierto? No la presiones más. Ven. No la presiones más. No la presiones más. Gracias por ver el video.